Hoy de nueva cuenta un accidente vial en la zona de la ecovía, una camioneta obstruyó uno de los carriles exclusivos de este sistema de transporte y provocó un accidente. Vea usted cómo sucedieron los hechos. La falta de seguridad al interior de las unidades de la ecovía quedó en evidencia cuando una unidad realizó un frenado de emergencia y varios pasajeros cayeron en su interior cuando se desarmó el pasamanos. Los pasajeros explicaron que al llegar el camión de ecovía al cruce de Ruiz Cortines y Constituyentes de Nuevo León en Guadalupe, una rápida reacción del chofer de la unidad, quien tuvo que frenar para no impactar el auto, evitó un accidente más grave o de mayores consecuencias. Un video grabado por la unidad de ecovía demuestra cómo el conductor de una camioneta invade el carril exclusivo y después de causar el accidente se da a la fuga por la avenida Constituyentes de Nuevo León. Lamentablemente, y pese a que el chofer evitó la colisión, varios pasajeros resultaron lesionados, aunque sólo cuatro de ellos fueron trasladados para una revisión médica. Chocó el ecovía, se le atravesó una camioneta y se cayeron los tubos, me caí y me caí los tubos. Varias se cayeron, sí, pues me siento bien, pero me duele aquí, ¿verdad? Se atravesó una camioneta aquí en Constituyentes de Nuevo León y Ruiz Cortines, nos caímos todo el mundo al suelo, nos quedamos parados. Este accidente provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, que atendieron en el sitio a los pasajeros, de los cuales cuatro fueron llevados a diversos centros hospitalarios para su valoración médica. Mientras estas personas eran atendidas por los paramédicos, agentes del Departamento de Tránsito buscaban el vehículo que se fugó y cuyo conductor es señalado como presunto responsable. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.